Los Cheditos Mi teléfono Pipro, no esperaba ese mensaje Y una lágrima rodó, ella vio que era mi amante El silencio me invadió, se me derrumbaba todo Sentí ganas de morir, vi llorar sus lindos ojos Y me sentí tan cobarde, hay un gran vacío en mi pecho Y no sé cómo puede fallarle Y me sentí tan cobarde, ella me amaba Y he perdido todo por engañarle Trito Siete Los Cheditos El silencio me invadió, se me derrumbaba todo Sentí ganas de morir, vi llorar sus lindos ojos Y me sentí tan cobarde, hay un gran vacío en mi pecho Y no sé cómo puede fallarle Y me sentí tan cobarde, ella me amaba Y he perdido todo por engañarle Y me sentí tan cobarde, hay un gran vacío en mi pecho Y no sé cómo puede fallarle, no sé cómo puede fallarle Y me sentí tan cobarde, ella me amaba Y he perdido todo por engañarle Ella me amaba y he perdido todo Perdón por engañarte Perdón por engañarte Perdón